Según el Ministerio de Educación Nacional, la institución educativa Nueva Granada de la zona rural de Cartago solo reúne las condiciones para funcionar como un centro de educación rural y no como institución educativa. La falta de alumnos, las condiciones metodológicas y la acumulación de una serie de problemas en los últimos años han llevado a que el Ministerio de Educación Nacional le dé un ultimátum a la Secretaría para que encuentre una solución. El Ministerio de Educación Nacional aparece como institución educativa, una institución llamada Nueva Granada y en la que no se tienen todos los soportes documentales ante el Ministerio de Educación para que acrediten. Una institución educativa, por ende, da más cumplimiento a un centro educativo rural, el cual tiene unos beneficios del gobierno nacional, pero pues aquí está tomada como institución educativa. En el mes de marzo se recibió por parte de la Secretaría Direccionada del Ministerio de Educación una comunicación donde nos dicen no aceptamos más las condiciones en las que se viene tratando la institución educativa de la zona rural Nueva Granada, necesitamos que la institución empiece a cumplir con una serie de actividades, de procesos, porque nosotros no le vamos a dar más continuidad al Ministerio de Educación. El titular de la Secretaría de Educación señaló lo que se ha hecho y lo que se está haciendo para evitar que la institución desaparezca. Desde que se presentó el oficio, se dio a conocer por parte de la rectora el oficio, él se dio a conocer a la comunidad y nosotros sabemos que eso generó lo que debe generar ante la comunidad cartagüeña y es rechazo a esta petición. Nosotros hemos venido trabajando, hicimos una asistencia técnica a la institución, hicimos una visita a la comunidad para explicarle, pero ahora estamos en un proceso, estamos en el proceso en que las áreas que pertenecen a la Secretaría de Educación calidad, cobertura, inspección y vigilancia, recurso humano y la parte financiera y planeación estamos realizando un informe por cada una de las áreas que nos permita a nosotros identificar la verdadera problemática de la zona rural y cuáles serían esas acciones correctivas para poder subsanar, digámosle, esos hallazgos, observaciones que nos tiene el Ministerio. Estamos haciendo unas cosas muy profesionales, muy exactas, muy precisas, con un solo objetivo y un solo propósito, que fue el que nos dijo el señor alcalde, el doctor Calandre Londoño, y es poder darle solución a la población de la zona rural. La Secretaría trabaja sobre tres propuestas. Que las sedes educativas de la zona rural vayan a otra institución educativa y se pueda abrir otra en otra parte, que puedan ser certificadas por otra institución. Nosotros podemos hacer es buscar cómo exigir al Ministerio de Educación los recursos que se necesitan para la nueva Granada y tratar de subsanar. Dos, buscar una alternativa en que nos den un plazo para la vigencia de 2018, cosa que en la 2017, mientras nuestros niños siguen estudiando, podamos ir subsanando cada una de ellas, eso sí, con acompañamiento del Ministerio de Educación, porque ellos tienen responsabilidad ante las instituciones educativas. No podemos tampoco tapar la responsabilidad que ellos tienen ante las instituciones. Y tercero. Y la tercera condición sería poder lograr argumentarle al Ministerio de Educación que en este programa o en lo que estamos viviendo ahorita del posconflicto hay una parte, hay un punto que habla sobre el fortalecimiento de la zona rural. Porque en vez de terminar con una institución educativa no la fortalecemos y empezamos a buscar de pronto los recursos que ellos tienen como responsabilidad y subsanar todos estos problemas que se tienen.